No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer maravada. En su mirar, con algo singular, me hizo que esa mujer es una desentorada. No puede ser una mujer sirena, que creerá nuestra estrella. No puede ser porque la vida reta, porque la vida quiere, porque la vida llora. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer. No puede ser una mujer. Aplausos. 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 Aplausos.